Música Estoy en la adolescencia, no sé qué rumbo tomar Para mí todo es difícil, que no me puedo orientar Sé que todos me critican, por esta vida que llevo Hoy cumplo dieciséis años, y aún no sé lo que yo quiero Recuento las discotecas, me gusta tomar licor Te apuesto al juego de azar, y tengo más de un amor Soy rebelde y no lo niego, pues no lo puedo evitar Mi vida la he puesto en juego, y hasta me han ido a matar Mi vida la he puesto en juego, y hasta me han ido a matar Música Eso es que no comprendo, por qué critican mi vida Si estoy en un cuarto oscuro, y no encuentro la salida A Dios del cielo le pido, que me ayude a comprender Que me señale el camino, por cual tengo que coger Recuento las discotecas, me gusta tomar licor Te apuesto al juego de azar, y tengo más de un amor Soy rebelde y no lo niego, pues no lo puedo evitar Mi vida la he puesto en juego, y hasta me han ido a matar Mi vida la he puesto en juego, y hasta me han ido a matar Música Música Música